No sé qué de mí tú pienses, no sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca, de poderte acariciar Cuando a veces platicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte, a través de esta canción Lo que en verdad te siento, por ti en mi corazón Y hoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte, que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si no te digo, te amo, que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte, mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme, como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Toma Toma Recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte Que estoy locamente enamorado Y hoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte, que de ti me he enamorado Y siento que mi pecho está allá Si no te digo, te amo, que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte, mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme, como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz